yo soy luis gutiérrez el original guerres de panamá para el mundo trainer aquí en finger late en lo que es el estado de nueva york luis una carrera de más de 30 años que se dice fácil pero que es una carrera bastante fuerte exacto si hay que tener estos caballos hay que saber cómo curado hay que saber cómo treinar en la pista y sabe cómo ponerlo yo que también como inicia esta trayectoria como entrenador cómo llegas a finger late a mi hermano me trajo jose gutiérrez me trajo a finger ley y aquí empecé a trabajar con un trainer que se llama eric actor y baby ring house y de ahí consiguió un dueño y me independice y de ahí empecé yo a treinados caballos ya gana carrera ha sido fácil ha sido duro duro porque a veces los caballos te corren bien a veces lo que no te corren mal y entonces tú tienes que bregar con ellos y saber cómo vas a a enderezar un caballo y lo bueno que finge ley tiene piscina tiene exercise machine y tiene dos pistas también que te permite poder trabajar con los caballos exactos y caballos que están un poco y si a uno lo lleva para la piscina y ellos se alivian bastante el nadeo y ahora este trabajo como todo sacrificio tiene su recompensa exacto la recompensa me imagino que es muy satisfactoria porque si no no tuviera más de 30 años bueno de los caballos cría a mis hijos que se graduó de fisioterapia y le fue muy bien y después aprendió aquí en mi cuadra conmigo aquí en finge ley y mira con esta hora en la gloria ahora que montando sientes cuando vas a rey lu ganando esas carreras grandes con un orgullo con los mejores y haciendo un gran trabajo porque sabemos que existen muchos jockeys exacto pero no todos son ganadores y tener que tu hijo sea un jockey ganador un jockey competitivo y que esté siempre en las mes en los mejores hipódromos haciendo un gran trabajo vi que ganó ayer en del mar se ganó dos carreras en del mar y me siento muy contento con el sujeta aprendió mucho gracias a su banco también su tío que le ayudó bastante y pedro carraquel y carlos domínguez que cuando estaba aprendiendo le enseñaron todas malamaña y nazario alvarado y enseñaron a salir del gay y como yo tenía 30 caballos aquí él aprendió conmigo aquí y se pudió bien pudió no tuvo que ya ni a las escuelas ni nada aquí la escuela estaba aquí con cuatro maestros ahora que has podido lograr que tu familia salga adelante porque eso como padre también es importante porque uno empieza una carrera quizás muy sacrificada muy trabajada que amerita mucho tiempo porque los caballos ameritan que uno prácticamente esté aquí los 7 días de día a la semana pero te sientes satisfecho con todo lo que ha sucedido si estoy contento gracias a dios la esposa mía trabaja en el hospital también la hija mía ya se está graduando ahora va a ser doctora ya le falta un año nada más y gracias a dios bueno esto está saliendo bien como nosotros hemos querido y los caballos no tengo quejas me he ganado muchas muchas carreras aquí y segundos y terceros y siempre están en el dinero el caballo hoy me guantearon pero creo que se pueda hacer pero bueno es parte es parte del negocio parte parte del deporte y qué qué caballo tú sientes que le debas tu carrera que dices de darme este caballo uno de los caballos que más me enseñó caballos que que verdaderamente yo siento que forma parte de mí bueno hay uno ahí que se llama anything possible que ese es uno de mis caballos que se ganó una de 72 mil dólares a nueva york y bueno el caballo de eduardo john allá entonces me lo vendió y aquí bueno el caballo está haciendo bien también y entonces yo lo creí por cinco mil dólares y empezó el caballo a ganar y 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 a ganar te he enseñado bastante exacto sí y hay otro caballo que se llama coffee future que también me ha ganado 45 carreras ahí y hay mucho más que ha tenido que ni me acuerdo ahora en el momento ahorita uno que sea más fin en el rojo que es que también se ganó bastante carrera una yegua que me gané ocho carreras digo también y con se llamaba la yegua que has aprendido en estos años que puedas para esas personas que vienen queriendo ser trainer queriendo entrar en este negocio que es lo que como ese aprendizaje que ha tenido louis y que pueda llevarlo a las próximas generaciones bueno lo primero es trabajar duro y no llorar echa para adelante y como te dan golpe hace como vamos a más abrir con esto los guantes en la cabeza y aguantamos golpes bien aguantado que después tú vas a empezar a golpes bueno de verdad que gracias por esas palabras no hay un placer poder conocerte y ese saludo para toda esa afición hípica quizá gente de panamá que tú recuerdes saluda a mi amiga brigny saluda a mi esposa rosy a tu hija y a tu esposa y a toda esa gente de panamá y a esa gente de panamá lo quiero mira aquí estoy en fin de ley bastante flores ok bastante flores luis gutiérrez original un latino sobresaliendo en la hípica de los estados unidos yo soy hablan los caballos